No hay panza ahora, Bruno. No le toques la panza, Bruno. Te la pasaste en la maca, Bruno. No hay panza ahora, Bruno. No hay panza ahora, Bruno. ¿Cómo ves así? ¿Qué pasa, Borre? ¿Qué pasa, Borre? ¿Qué pasa, Borre? ¿Cómo llegó Borre? ¿Cómo está, Borre? ¿Cómo está, Borre? ¿Cómo está, Borre? ¡Bien minutos! ¡Tiempo! Ahí está, ahí es la excepción ¿Cómo se llama Borre? Gustavo Garibald ¿Cómo se llama Borre? Gustavo Garibald No, USNBC Gustavo Garibald Gustavo Garibald ¿USNBC? Sí 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 Oye, Pepe 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 Te da concentración Nos preparamos bien para salir con la mano de marco Oye, Bruno Todavía te consideras que estás en un proceso de madurez, de aprendizaje? Sí Sí, claro En cada pelea Pues tratamos de hacer lo que vamos aprendiendo, ¿no? En cada pelea se aprende Gracias a Dios Y el año que entra ya listo para mayores empresas, buscar algo más sólido? Sí Sí, claro, pues, es poco a poco, la empresa es la que se carga de nuestra carrera, nosotros vamos a trabajar con nosotros ¿Cómo andas de peso? Sí 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 No Sí 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 Muchas gracias